¡Uy! ¡A ver, Ruby! Tenemos que entonces andarnos con muchísimo cuidado, mira. Sí, porque entonces los guardias no nos van a dejar salir. ¡Uy, este es bueno, este es malo! ¡Este es de nosotros! ¡Ahí está, ¿qué? ¡Sentinela avanzado! ¿Y este por qué no le puedo pegar? No sé, tal vez este es de los nuestros. ¡Uy! ¡Cómo vamos a matar uno! ¡Vámonos a mí! ¡Uy, acá hay va un guadia! ¡Uy, nos dieron dinero! ¡Uy, mamá! ¡No le estoy entendiendo mucho que digamos, pero! ¡Pero ve! ¡Tendremos que escapar o no sé qué está sucediendo! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡No sé, pero nos tenemos que ir escondiendo entonces! ¡Ahí viene uno! ¡Oh, me men! ¡Este me aquí vi yo! ¡Oh! ¡Es que es como un tipo Call of Duty! ¡Pero raro aquí! ¡Uy, sí es de disparos! ¡Bueno, ya le vamos entendiendo más! ¡Tenemos 500! ¡Vamos a comprar otra arma! ¡¿Y dónde se compraba?! ¡Aquí! ¡Este es de los buenos o es de los malos! ¡Este es de los nuestros! ¡No se me! ¡Ve objetos! ¡Identificación falsa! ¡Uy, esos otros están bien caros! ¡No bien, no se alcanza! ¡Bueno, pues ni modo! ¿Y esto por qué está sedado? ¡No se usa! ¡No se! ¡Oh, nada más era así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alguien viene! ¡Uy! ¡Ve, tenemos que ir así! ¡Tenemos que ir en silencio!